¿Qué es lo que se hace para la tuveca Flair? Es eso. Algo que se me pasó fundamental es que cuando hagamos brace en el sistema se debe utilizar un aparatito de estos. Y este aparatito de estos es para meter una cierta presión al sistema para que no se contamine el cobre por el lado de adentro. Cuando estemos en manos a la obra, les voy a decir por qué se utiliza. Les voy a demostrar por qué se utiliza. Lo que pasa es que cuando se solda o hacemos brace a un cobre, el cobre tiene un recubrimiento que viene de fábrica. Y ese recubrimiento con la temperatura cuenta como un tipo polvito o alma eterita. Entonces para eso se utiliza este de aquí que es un purgante básicamente. Le estamos metiendo una presión mientras nosotros estamos soldando para que este gas esté pasando por las áreas que vamos a soldar y evitar la condenación por el lado de adentro. Para eso es. Y aquí en este paracito aparece tres partes. Una donde dice que está apagado, otra donde dice purga y el otro dice brace. Eso es para cuando estemos soldando. Yo les estoy enseñando las prácticas correctas aquí. Ok, luego, dicho esto, estas herramientas son las más importantes. Ya todas las demás, usted las va a ir conociendo. Pero estos cortes, estas unidades que son para cortar, las tiene que comprar. Si se fija, esta trae el river o el river que trae, lo trae pegado y este también lo trae pegado acá, aquí. Lo puede meter hacia adentro para que se esconda o lo puede dejar ahí como usted quiera, pero por regular este se utiliza para eso. Luego, luego, las otras son para expandir este tipo de expandidores. Estos se ponen en el taladro, se ponen en su taladro y estas son para expandir la pipa de adentro hacia afuera. Las expande, esto es para que nosotros podamos hacer uniones sin necesidad de utilizar. Si yo traigo todas estas herramientas, si yo traigo todas estas herramientas, traigo herramientas para usar, traigo herramientas para hacer, ¿Usted cree que yo voy a utilizar cofres? ¿Para qué? Yo veo muchos que van a la tienda y están muy soltos así de cofres. ¿Tenemos hoy que existen estas herramientas? Y yo dije, oh, pues están acá. Están acá. Están acá. Este se llama Strading Tools o herramienta de expansión para expandir. Bueno. Dicho esto, vamos a hacer un grupito así, por favor. Un grupito de cada mesa y vamos a empezar a trabajar en el doblero de esto. ¿Ok? Vamos a hacer un grupito y vamos a hacerles. Dos noventas primero. Vamos a utilizar una L. Corte así un pedacito de aquí y lo va pasando. Un pedacito de dos pies. Un pedacito de dos pies y lo va pasando. Dos pies y lo va pasando. Ahí va. Májate los dos pies y lo va pasando. Májate los dos pies. Májate los dos pies. Llega los dos pies. Májate los dos pies. Llega los dos pies. Está medio sueldo. Si estas a la carrera 5 veces, a mi me pasa, no se a ti, yo si se traigo un poco, llego un poco más, se repito, ahi voy a la pincha con mi patocado, ya luego tengo como 10 niveles, te meto, éste le voy a apretar, ahi va, porque si le apretamos mucho hace la pestaña esa, bueno amor siempre la va a hacer, verdad? No, 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 no. No, 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 no. Un pie nada mas, un pie no va a alcanzar el material. No, 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 no. Este tipo de cobre que ustedes están trabajando, escuchen, escuchen poquito, ese tipo de cobre que están ustedes grabando, se le llama soft copper o cobre maleable, cobre maleable o soft copper, no es un cobre rígido. Ok, 90 grados Back and back 90 90 grados Sí 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 Bien Tiene seis Cero, entonces le vamos a dar tres Porque si no, no va a pasar Cuatro, cuatro 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 pulgadas En 90, eh Cuatro pulgadas, cuatro pulgadas Cuatro pulgadas, porque si quieres un pie Cuatro por tres, doce Cuatro pulgadas Cuatro pulgadas de largo Cuatro, vamos a dar un par de largo Se gusta, ¿no? ¿Qué pasa la pérdida? ¿Qué pasa la pérdida? ¿Qué pasa la pérdida? el corte es un cuarto se le aprieta y se le da una vuelta completa otro cuartito y otra vuelta completa otro cuartito y otra vuelta completa hasta que se termine de cortar no lo metan todo, es un cuartito y la vuelta completa, otro cuartito y otra vez un cuartito nada más de vuelta un 10 de 5 un cuartito nada más cuando ya aprenda ya te va dice ok ahora con ese pie ustedes tienen un 10 de 2 años ok que lo terminen de doblado dentro cuatro cuatro necesitan los dos listo aquí tenemos vamos a un pie 1 pie, 1 pie son 12 pulgadas es para que ustedes vayan aprendiendo a darme vuelta a darme vuelta ese de 7 octavos no les van a poder darme pie ese de 7 octavos no les van a poder darme pie espérense, espérense espérense que 2 pies es grande no lo cortes 2 pies 2 pies la pica gruesa de 2 pies tiempo a tiempo no nos hemos equivocado aquí nadie se ha equivocado nada pura perfección un poquito un poquito se aprieta que aprieta un poquito y luego te llegas de la vuelta a la donna un poquito un cuarto que es la mañana y la estalla es South Conference este no se puede donar si la quieres donar si la quieres donar si la quieres donar si la quieres donar es el que yo uso es pura plumería pero también le tienes que remover adentro ahí se va jajaja jajaja ahí esta ahora hay que quitarle el foco ahí está gracias por allá por allá por allá se atiende la grande se le aportaron una practicaba una practicaba y y y y y y y y y ok ok porque este para poderle doblar este necesita más más radio un radio más grande por eso necesita que sea más grande entonces hay que levantarla ahí ya la vamos a acá ok se acuerdan del el 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 nivel allá está el nivel están utilizando el nivel con la pipa gruesa si dónde está no se acuerdan lo que yo les dije cómo hay que ponerse a ver ok si yo quiero utilizarlo yo voy a poner el nivel así ok yo lo pongo el nivel así lo aprieto y ahora ya se queda allí y así ahora sí ya puedo yo poner a lo que yo le voy a donar verdad si yo necesito que se doble 90 pues aquí tengo yo mi nivel y este nivel me está ayudando para que me dé el ángulo cuando yo ya tenga el ángulo si yo le medí de aquí a aquí por regular el centro del 90 es este de aquí este es el centro del 90 ok entonces yo le mido de aquí a aquí lo que yo necesito doblar y ya le pongo yo este y lo empiezo a doblar verdad se acuerdan que les dije que para que era este nomás que no le pusieron la atención si si ya sabíamos ok ok que no le pusieron la atención Gracias.